Muy buenas a todos pistachos, que tal, como estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Dark Souls 3 con pistachos Pistachos, saludando, ahí le tenéis Bueno, a ver, tengo que comentaros varias cosillas con este vídeo, vale? Una de ellas es que este es otro de esos vídeos en los que la maldita capturadora me ha vuelto a dar otro error, vale? Así que, que puedo deciros? Que estoy muy harto de esta capturadora, voy a intentar cambiarla lo antes posible Intentaré comprarme una mucho mejor, como por ejemplo la del gato Si hay alguna mejor que me podéis recomendar y que yo no sepa, pues os estaría inmensamente agradecido Y nada más, esta capturadora, creo que es la capturadora, vale? Es lo que mi intuición me dice y la lógica, vale? Creo que es la capturadora la que me está dando estos errores La capturadora es Avermedia LGP Lite, vale? Y no sé, si alguno de vosotros sabe si esta capturadora es que es muy mala, da muchos fallos O por qué es este problema que me está dando Realmente el problema que me está dando es que en muchos de los vídeos Lo que me hace es que en la pista de juego, es decir, lo que es el juego que vosotros veis, vale? De repente me empieza a dar saltos o incluso me pixela la imagen Y a raíz de eso ya se desacompasa todo el sonido Ya nada tiene sentido Y me, vamos, básicamente me revienta el vídeo, vale? Y luego otra de las cosas que me está haciendo es que la pista de micro De cuando yo hablo, vale? Directamente no me la graba Me graba 40 minutos de silencio Sepulcral Entonces, no sé, estas dos cosas son las dos cosas que más me suele hacer Y me las hace de vez en cuando, no siempre Cuando a ella le da la gana, me lo hace Así que como estoy bastante harto Voy a cambiar de capturadora y me voy a comprar otra Ando peladísimo Ando peladísimo, pero bueno Ya me montaré yo la manera de hacerlo Así que nada más Deciros que eso, que este es uno de esos vídeos que me ha dado ese fallo Y como me ha dado ese fallo, pues ya sabéis Yo acostumbro a hacer una grabación post-juego, vale? Es decir, lo que veis en la pantalla, yo ya lo jugué Y ahora lo comento sin jugarlo, vale? Vosotros lo veréis juntos Y lo comentaré de tal manera que no perdáis la experiencia Y lo comentaré pues como si lo jugara por primera vez Para que no perdáis la experiencia, vale? Así que nada más, comentaros que este es uno de esos vídeos Y que no os preocupéis porque pronto cambiará la capturadora Y espero que esto deje de ocurrir de una vez Porque la verdad estoy bastante decepcionado con esta A ver, media LG pelita Bueno, dicho esto Vamos a centrarnos un poquito en el vídeo Porque además es un vídeo importante, vale? Que estoy hablando un poquito con todos los NPCs Como habéis visto No sé si a la señora que está sentada en la silla Le he entregado una ceniza Me parece que sí Le he entregado una ceniza Creo recordar Me parece que ahora vende fragmentos grandes de Titanita Creo Así que bien, bien, bien Buen avance Y nada más Vamos a viajar Vamos a viajar Porque además nos toca un capítulo De los tensos Nos toca un capítulo De los complicados Ya el anterior fue un capítulo complicado Con esos lagartos eléctricos Y con esos caballeros negros Que nos dieron muchísimos quebraderos de cabeza Pero este capítulo va a ser muy interesante Va a ser duro también Porque va a haber caballeros negros Pero quiero empezar Con dos grandes secretos Con dos grandes secretos este vídeo El primero Es uno para sacar el tema del final alternativo de Dark Souls 3 Final alternativo El verdadero final, vale? El que Ya sabéis que el final auténtico de Dark Souls 3 Es el oculto Entonces vamos a hacer una cosa que es crucial Para sacar ese final, vale? De hecho creo que es la última cosa que debemos hacer Para sacar el final oculto Si os habéis fijado Si no, darle para atrás en el vídeo, vale? Pero si os habéis fijado Yo he estado hablando con Yuria Y Yuria creo Creo que me suelta algo de No, debes casarte con Henry Porque tal Porque no sé qué, no sé cuánto Nos suelta algo de De que debemos desposarnos Y debemos casarnos con Henry Y de hecho nos suelta Que ella ya está esperándonos Para casarnos Así que Vamos a ello Vamos a casarnos con Henry Y ahora veréis dónde es Y qué es lo que pasa Vais a flipar en colores Vais a alucinar Vais a alucinar Así que Y después de ese secreto Vais a ver otro también muy bueno También muy, muy, muy interesante Vale? Esta zona en la que estamos Tiene bastantes secretitos Tiene dos secretos importantes Bastante interesantes Así que A ver qué os parece Vais a flipar bastante Si os acordáis En el capítulo anterior Hay una zona Donde había una estatua Vale? Y esa estatua Si la golpeas Abres como un pasadizo Es una de esas paredes falsas Vale? De hecho es justo La que tenéis delante Vale? Aquí había una estatua Ya no está Ya no está Porque yo le di un golpe Con la espada Y entonces se vio Que era una pared oculta Entonces entráis por aquí Y aquí nos espera Un señor de estos Que es parecido a Joel Vale? De la misma especie De Joel Bienvenido Nuestro amable señor Tu cónyuge Te espera Está muy cerca Por favor Toma la espada Del manifiesto Que seas el mejor De los señores De Londor Hasta ahora Aquí nos entrega El muchacho La espada 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 del manifiesto Muy bien La cogemos Tu cónyuge Te espera Que ese es el mejor De los señores Vale Nos suelta lo mismo Vale Estupendo Pues nada Entramos Aquí cogimos Un set de armadura Bastante interesante Y un anillo Que me parece Que lo que hacía Era cambiar el sexo De tu personaje Creo eh Creo No estoy seguro Pero bueno Allí al fondo Espera a Henry Tumbada No sé si la veis Y ahora es cuando Flipáis en colores Ahora es cuando Vais a alucinar Nos acercamos Rito del manifiesto Pues le damos Ahora No sé si la veis Marca oscura 3 Esas marcas oscuras eran las que necesitábamos para Para sacar el final oculto Fijaos que tiene, le ha clavado la espada Esta del manifiesto en toda la cabeza A Henry Estaba viva, estaba viva O sea, la acabamos de matar nosotros, ya veis Así son las bodas en Dark Souls Ya está, es lo que hay Oye, que me voy a casar Bueno, pues nada, pues venga, túmbate ahí que te voy a clavar Una espada en el ojo Así son las bodas en Dark Souls, ¿qué le vamos a hacer? Así que, nada, nos ha dado 3 marcas Vale, ahora si veis, en huecos Tenemos 79 No sé exactamente cuántos huecos hay que tener para sacar el final oculto Pero creo que es el máximo necesario, ¿vale? Ella nos ha dado 3 ahora Así que creo que ya los tenemos todos Me parece que ya los tenemos todos Aquí estoy volviéndome loco un poco por el mapa Como diciendo, no sé si es lo del hueco o tal, no sé qué Ando un poco como buscándolo Por eso estoy abriendo tanto el menú y eso Pero vamos, es eso, ¿vale? Si habéis hecho lo de los 5 niveles de Joel ¿Vale? Los 5 niveles que os regala Que según vais muriendo Se os va llenando el contador de huecos ¿Vale? Y luego venís Y os casáis Entre comillas con Henry Os casáis, pues ya habéis visto lo que es casarse Pues os da estas 3 marcas oscuras Y al final, pues el tío este que es parecido a Joel Que es de la misma especie También muere y nos da ese hechizo que es camaleón Que es para camuflarnos y tal Y nos convertimos en jarrón y podemos trolear Lo utiliza mucha gente en PvP y en PvE Para trolear a enemigos y a jugadores Bueno, ahora Os voy a enseñar el otro truquito, ¿vale? El otro truquito Tenéis que subir las escaleras Y vais a flipar también De hecho, los jugadores de Dark Souls 1 Esto les va a sonar bastante ¿Vale? Vais a aquella torre, ¿vale? La veis Bien, hay una hoguera allí Se puede llegar, ¿vale? Se puede llegar Pero vais a alucinar con la manera ¿Qué os parece? Puente invisible, ¿vale? Mucho cuidado Intentar ir con mucho cuidado No sabemos lo estrecho o lo ancho que será Así que ir con muchísimo cuidado Intentar ir lo más en línea recta posible Y acercaros, ¿vale? Acercaos, acercaos, acercaos Y cuando ya estéis cerca Un poquito más Os tiráis Eso es ¿Vale? Es fácil en realidad, ¿vale? Lo único que tenéis que tener Es un poquito De fe Tocáis la hoguera Estupendo Y hay un NPC No sé si lo habéis visto Estaba sentada en la parte de la izquierda ¿Vale? Ahora de todas maneras Vamos a hablar con ella Vamos a hablar con ella ya Mostrar lealtad a la luna oscura Venga Thú thinks too Very well Captain, to this knight This company I will grant thee purpose Thú'st journeyed far If thou shalt swear by the To become a shadow Of father Gwyn And sister A blade That shall hunt The foes of our lords Then I place thee Under the aegis And the power Of the dark moon Vale Interesante Un pacto ¿Vale? Yeah Thú art now A blade Of the dark moon The only knight Of our company Vale Espada de la luna oscura Vale Nos arrodillamos Tal Oh Good blade Of the dark moon If I can provide The sucker Only Ofrecer prueba De pacto mantenido Bien Le damos el objeto este Vale Long ago Our father Gwyn Lamenting the waning Of the fire Now The fire is linked By the champions Who have such as the will Of father And the gods And so the dark moon Knights took arms But long ago Our company lost Its last proper knight Only its covenant Was preserved To this day Adam taketh many forms Indeed May I pose The quest This tower This prison Stand tall And solitary So By what path Didst thou Are a creature Of the air Nos pregunta Si podemos volar O algo Porque claro Como hemos llegado No sabe mucho Sobre nada Pobrecita Que inocente Bueno Nos cuenta La misma historia Vale Nos cuenta Exactamente Lo mismo Bueno Pues Pues nada Aquí me tiro Totalmente random Vale Ese salto No lo había medido De hecho Me asusté Dije No 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 Porque pensé Que me moría Pero bueno Gracias a Dios Estaban las tablas Estas aquí abajo Así que no No me hice nada Bueno Creo Que con ese pacto No estoy seguro Vale Pero por el nombre Pacto de la luna oscura Y tal Pues parece O al menos Es bastante intuitivo Que se conoce Se consigue Se consigue De esa manera La El espadón De la luna Oscura Vale Creo que se llama así El espadón de la luna O espadón de la luna oscura Bueno Es un espadón Bastante majo Para Para magos De hecho Es casi El arma predilecta De los magos O sea La gente que vaya con magia Y eso Ese espadón Es muy bueno Ese espadón Es muy 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 bueno Es bastante Bastante decente Entonces Aquí me he vuelto a tirar Vale En plan Que casi Ni lo he visto Vale Ha habido un momento En el que me he quitado Un poco de vida Y eso por eso Me he tomado ese frasco Y Aquí vamos decenciando Un poquito Por las vigas Con muchísimo cuidado Porque yo tampoco Tenía mierda Ush 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 A uno de vida Me he quedado Dios Tener muchísimo cuidado Cuando bajéis por aquí Porque esto es Es horrible esa zona Bajar por ahí Sin matarte Dios Es horrible Bueno mirad Mirad a donde hemos ido a parar Irsild del Valle Boreal Estamos en la capilla Estamos en la hogar de la capilla Si os fijáis Y aquí recuerdo yo una cosa Que no sé si es cierto o no Es que alguien me la confirme Y aquí me rayo yo con las estatuas estas Digo No aquí se ponían unos NPCs Que yo me acuerdo Y empiezo como a pegarles Porque yo decía No a mi me suena que aquí había unos NPCs Que eran como invisibles Y tal Y no sé qué A ver No sé si esto me lo estoy inventando yo Vale Y me suena a mi Y estoy equivocado O si efectivamente Hay unos NPCs Y yo no me acuerdo Vale O aparecen unos NPCs en algún momento Unos personajes Que son invisibles Que están como observando Y eso Ya os digo yo Que yo aquí me rayo un poco Mirando las estatuas Yo decía Joder Aquí a mi me suena Que había unos NPCs aquí Que se ponían Así que no sé Si alguien se lo sabe Y me lo puede confirmar Pues que me lo confirme Vale Porque la verdad Tengo bastante curiosidad No sé ahora mismo Si efectivamente Había por ahí Algunos NPCs O no O me lo estoy inventando Vale Así que Si alguien lo sabe Y le apetece compartirlo Porque me lo ponga en los comentarios O donde sea Aquí Yo ya Súper rayado Empiezo a mirar las estatuas A fijarme A ver si hacen algún movimiento Los ojos o algo Aquí estaba yo Súper rayado Diciendo Estas estatuas se mueven Que yo me acuerdo Que tal Bueno Bueno Me pegué un rato Me pegué un rato Rayándome Diciendo Estas estatuas Tal no sé qué No sé cuánto Pero bueno Al final dije Mira me voy a ir Porque no voy a perder aquí Más tiempo Y nos vamos Pues nada A seguir el camino Vale Directamente Nada Quería enseñaros Estas son las dos curiosidades Vale Lo de casarte con Henry Que ya sabéis Casas en Dar Sol Sueles clavar una espada En toda la cabeza A tu amada O a tu amado Ya veis Genial Y el pacto De la luna oscura Vale Que está ahí un poquito Escondido Con ese puente Invisible Así que bueno Para todos los que sean Magos Uy Vaya golpe Le metí al micro Perdonad Para todos los que sean Magos Pues le viene muy bien Ese Ese espada Bueno Vamos a tirar Para adelante Aquí le meto fuego Al arma Porque sé lo que me viene Sé que me vienen Dos caballeros Uno de ellos Además viene con lanza Tiene muchísimo rango Porque además Como te pega La estocada Desde la cuesta Desde cuesta abajo El tío Fijaos el daño Que hace Fijaos el daño Que hace Es descomunal El daño que hace Es insano Mirad el rango Que tiene Este tío es horrible El de la lanza Es el peor de todos Me está pegando Una paliza Fijaos Fijaos Madre mía El tío Me ha hecho gastar ya Tres frascos Solo él Y ahora encima Viene el de la espada Aquí reculo Digo no Dos No Por Dios No quiero morir Ya Aquí le meto caña A este Lo mato ya Por fin Me deja un objeto No se que es Prometo titanita Vale Y aquí digo No mira Hemos empezado Con mal pie Hemos empezado Con muy mal pie Me parece que me voy A sentar otra vez Me voy a poner el hechizo Y digo vale Sabiendo ya Que pega un montón El tío Que tiene un rango Casi infinito Pues nada Vengo por aquí Me voy para atrás Aquí le esquivo Menos mal Fijaos Aun parándole el golpe Con el escudo Lo que me ha quitado Me ha quitado un montón De vida Me ha quitado muchísimo Aquí le empiezo A meter caña Ya Vamos Venga Ataca Eso es Cuidado Ah Tío Ahí Dale Eso es Ya está Bueno Me deja un fragmento grande Menos mal Esquiva Eso es A ese tío Al de la espada Esquivarle siempre Cuando haga lo de los rayos Dos veces seguidas ¿Vale? Porque Porque se pone un poquito pesado Y da esos dos golpes seguidos Y aunque los paréis con el escudo Os destroza Yo en mi caso Yo en mi caso Sé que con el arma este Si la pongo en llamas Sé Que con dos golpes A los caballeros negros Los desestabilizo Eso lo sé yo Porque ya lo tengo comprobado Entonces Vosotros observar También el arma que lleváis Porque si Dándole dos golpes Le desestabilizáis Os renta muchas veces ¿Vale? Así que Nada Eh Aquí estoy buscando A ver si hay algún objeto Creo que no Creo que no hay nada Vale Nada No hay nada Vámonos Venga Seguimos por aquí A ver que encontramos Mirad Este es el gigante De Dark Souls 1 Uno de los herreros Carbón de gigante Fijaos Está aquí muerto Pobrecillo Pobrecillo Ese personaje Mola un montón Te hacías unas pedazas De armas con ese tío Pero increíble Me parece que las armas De los bosses Te las hacía él Te las hacía ese tío A mí me dio Muchísima pena La primera vez que jugué A Dark Souls 3 Y vi ese gigante ahí Porque además Esta zona en Dark Souls 1 Era muy épica Era la zona de Orstein Y Smog Y ese gigante Era Buah Era un crack Yo era Era mi herrero favorito Más que André de Astora Pero Aquí está muerto Cuidado con este Cuidado con este Porque no solamente Es un caballero negro Sino que tiene los ojos rojos Mucho, mucho, mucho Cuidado Aquí le busco un poquito La espalda Le meto un par de golpes Le tenía miedo Le tenía miedo No quería que me diera Yo aquí pensaba Buah Caballero negro Con la espalda eléctrica Con los ojos rojos Como tengo de golpes Me mata Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Rueda Eso es Rueda Eso es Rueda Eso es Dios Es que duro es Es que no me quiero arriesgar mucho Vamos Ahí Ah, tío Quita muchísimo Tener mucho cuidado Con ese tío Porque quita muchísimo De verdad Me ha dado un golpe normal Que no era un golpe eléctrico Y aún así me ha reventado vivo Me ha reventado Pero bueno Ya con eso Lo bueno Es que tenemos la zona limpia Afortunadamente Hay creo que Tres o cuatro caballeros Que cubren esta entrada Con lo cual Bueno, tampoco es tanto Esa es la puerta principal Que no se puede abrir de momento ¿Vale? No Miento La puerta principal no La puerta principal Es esta que está aquí a la derecha No se puede abrir Desde aquí ¿Vale? Cerrado con algún mecanismo Eso es La otra La otra que hemos visto antes Esa es una puerta falsa ¿Vale? Esa es una puerta Pero no comunica Ni va a ninguna parte Es una puerta que no Decorativa ¿Vale? Subo por aquí Por las escaleras Vale Y aquí cuidado Porque hay muchos enemigos En esta zona De hecho Hay tíos Que tiran Esos Son como diáconos ¿Vale? Como monjes No sé Parecen como curas Parecen como curas Con sus Togas y tal Bueno Estos tíos tiran fuego Desde lejos De hecho Hay que tener cuidado Porque esto está bastante estrecho Y como no ruedes bien Te pueden matar Entre los tres Aquí me como alguna bola de fuego Ese me pega un golpe En fin Aquí yo estaba acojonado Y yo decía Rueda ya por Dios Porque como no ruedes ya Te van a matar Ese todavía me pega un golpe Al final con la tontería Casi me matan O sea Me han dejado la barra de vida Súper baja O sea Me hubieran matado Ya os digo Tened mucho cuidado con esto Porque cuando hay muchos Y es estrecho Empiezan a tiraros Bolas de fuego Y os revientan Vale Nos quitamos a esos dos Vale Ahí nos han dejado un objeto Vale Aquí estoy buscando Un enemigo Que está en las alturas Vale Hay babosas en las alturas También Ya nos las cargaremos No os preocupéis Pero estoy buscando Un enemigo especial En las alturas Ahora lo veréis Muy simpático Bueno Nos han dejado la túnica Vale Todas las túnicas Y todas estas cosillas Están bien Porque las armaduras Que normalmente son Armadura de caballero Armadura de metal Armadura de tal Bueno pues ellas suelen tener Mucha defensa física Pero las túnicas y las togas Suelen tener mucha resistencia Mágica Mirad Mirad que pedazo de bicho En la catedral De la oscuridad Vale Antes de enfrentarnos A los diáconos De la oscuridad Cuando estábamos Haciendo esa zona Y eso Había un bicho De estos parecido Y lo matábamos a flechas Pero este es bastante Más duro Le pegamos un flechazo Y se cae para abajo Vale Ya nos estará Por ahí esperando Bueno Vamos a hacer un poquito El ala El ala este Vale A ver Mi principal preocupación Aquí era Matar al bicho este Pero antes de matar al bicho Lo que quiero matar Es a los diáconos Porque no paran de pegarme Con el fuego este Y yo decía Si voy a ponerme a matar Al bicho este a flechas Porque lo pienso hacer a flechas Está muy claro Ya sabéis lo que pienso yo De Ya sabéis lo que pienso yo De De los enemigos estos Cuando son así tan duros Que a flechas Es lo mejor Así que Yo decía Me tengo que quitar a los diáconos Primero Porque si me quitan los diáconos Pues Luego No voy a tener tanto problema ¿Sabes? Aquí le intento meter flechas Más o menos me funciona Vale Aquí lo que voy a hacer Es cambiarme Un poquito El El anillo ¿Vale? Me pongo el del halcón Porque como están tan lejos Pues me pongo el del halcón Para tener un poquito más de alcance Le empiezo a pegar y tal Y me los voy haciendo poco a poco Golpecito Golpecito Vale Vale No Ahí no vale Aquí está buscando el ángulo Un poquito Diciendo A ver si encuentro un ángulo En el que yo le dé Y el amino Mira aquí le tira al suelo Perfecto Le meto otra Vamos Venga revienta ya Aquí me pega creo Si Es que encima esas bolas de fuego Se van moviendo hacia vosotros O sea en el trayecto en el que vienen a por vosotros Se van moviendo Para intentar dar Ahí le busco muy bien el ángulo Y otra y te mueres Ya está Vale 29.000 almas Con la tontería Más otras Más otras 600 Ya van 30.000 Y ahora el bicho este El bicho este Bueno Se hace muy pesado Porque hay que meterle muchas flechas y tal Pero ya Sabéis lo que opino yo Mejor matarle de manera segura Aunque sea un poco pesado Que Aquí estaba un poco acojonado Porque saltando tanto Yo decía Me va a saltar encima Me va a reventar Ya verás Ahí tira como una especie Como de aliento No sé si te maldice No estoy seguro No sé si eso Si el aliento ese te maldice O sea que Razón todavía de más Para no bajar Pero vamos Pero ni Ni loco O sea No bajo yo ahí A por ti Y vamos Toma Aquí me echaba para atrás Todo el rato Yo decía Como me dé un golpe Y como me dé un golpe Y me tire La liamos Pero bien gorda Aquí le busco ¿Veis? Es que tira como un aliento Tira como un aliento Y hay como unas ranas En este juego Sobre todo en el pantano venenoso Y eso En algunas zonas Aparecen esas ranas Que tiran un aliento Muy parecido al de este enemigo Y el aliento de este tío No sé Pero el de las ranas Maldice Con lo cual Este a lo mejor También te maldice Si es así Pues ya sabéis Como la barra de maldición Te llega al final Te mata Tengas la vida que tengas Así que yo ahí no bajo Vamos Lo tengo muy claro Aquí el tío no para de moverse Y yo quieto Estate quieto tío Estate quieto Que me estás haciendo Gastar flechas Ya le tengo ya el cuerpo Y uno de flechas Parece Parece un herbal de navidad Con tanto Cosas colgando Venga Está lleno de flechas El tío Menos mal Yo creo que Yo creo que no me lo grabar Por las columnas Menos mal Así que ya sabéis Cómo matar al tío este Buscáis el ángulo Y empezáis a flechas Pum 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 Y al final cae Venga A ver si vas cayendo ya Pesado Ahí ya te queda poco Vamos Acordaos siempre Después de hacer estas cosas De quitaros el anillo del halcón ¿Vale? Porque es muy típico Ah me voy a poner el anillo del halcón Para pegarle desde lejos Y tal Bueno aquí le matamos ya Por fin Nos da dos mil Dos mil quinientas almas Pocas Para lo duro que es el enemigo Nos da muy pocas almas Dos mil quinientas almas Es una birria Y el enemigo es muy duro ¿Vale? Así que nos da Vamos No nos sale rentable Para nada Bajarnos a partirnos la cara Ahí con él Aquí me cargo al último diácono De estos pesados Uno solo no es una amenaza Pero cuando se juntan Tres o cuatro de estos tíos Cuidado Y aquí empiezo a cargarme Babosas de estas Estas babosas Son débiles al fuego ¿Vale? Así que si las pegáis con fuego Pues Es más fácil matarlas Aún así Son muy resistentes Son muy pesadas Aguantan mucho Vale Otra menos Van cayendo del techo De todas maneras Así que Armaos de paciencia Hasta que limpiéis la zona Y ya está Es lo mejor ¿Ves? Tengo unas cuantas allá A mi espalda ya Bueno Lo que os decía Cuando hagáis la táctica esta De lo del arco ¿Vale? Con enemigos como el que acabamos de matar Y os pangáis el anillo del halcón Para hacer más daño Y eso Pues Tener cuidado Tener cuidado Porque Muchas veces Os dejáis el anillo del halcón Puesto Como me está pasando a mi ahora ¿Veis ahí en la esquina Debajo de la estamina? Que tengo todavía El simbolito del arco Esto es un cofre Y como no estoy seguro De si es un mímico o no Lo que voy a hacer Es limpiarme toda la zona Y si es un mímico Pues ya me partiré la cara con él No me fío para nada Normalmente con la cadena Se suele ver fácil O si se entreabre un poquito El cofre también Pero bueno Yo prefiero limpiar la zona Y Y ya me encargaré luego Del mímico Si es un mímico Y si es un cofre Pues bienvenido Aquí no paran de darme Son muy pesadas Las babosas estas Son muy pesadas Yo de verdad que este enemigo Me sobra en Dark Souls 3 Porque es el típico enemigo Pesado Es el típico enemigo Que hace que tardes 3 horas En lugar de 15 minutos El limpiar una zona Pero bueno Vale Aquí directamente me abro ya el portón El portón grande Que ya está bien O no No Creo que voy a abrir el cofre primero Me parece que es el cofre Lo que abro primero A ver Ahí hay otra babosa Me la he dejado Bueno hay unas cuantas babosas De hecho Aquí le meto un par de golpes Nada Veo que el cofre es bueno Y consigo un fragmento de estos Otro frasco ¿Vale? Muy importante Ese frasco Muy importante Ya tenemos 11 frascos A más 5 ¿Vale? Hay que ir al campamento Para que me lo den Para canjearlo Pero Mira Fijaos Fijaos Como con 5 golpes No ha muerto ¿Vale? Y cuando tenía la espada Imbuida en fuego Con 4 moría ¿Vale? O sea La diferencia de daño Es muy grande Estos enemigos Sufren mucho con el fuego Es que son Son pesadísimos De verdad Y encima No paran de caer Del techo Vamos Venga Moríos ya Todavía me mete un golpe ¿Qué te parece? Vamos Muérete ya Sao Vale Nada Pues me limpio la zona ¿Vale? Vamos a abrir el portón Ahora Abrimos el portón Esto ya lo hemos comunicado Y aquí 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 viene un boss ¿Vale? Que yo le tengo mucho 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 miedo ¿Vale? Le tengo mucho miedo Porque es un boss Que ataca con muchas Muchos ataques mágicos Y todo lo que sean Ataques mágicos En bosses Yo lo temo muchísimo Porque se me da Muy mal Ya visteis lo que sufrí Con el sabido de cristal Sí Me lo pasé a la primera Pero me dejó literalmente Con uno de vida Cuando digo uno de vida Es que mi vida no se veía O sea Era transparente Era totalmente transparente O sea No se veía mi vida Y estuve a punto de matarme Eso que es un boss Que mucha gente dice Ah Pues es muy fácil Es muy fácil Joder Es muy fácil Pero a mí me puso las pilas Y este Ni os cuento O sea A este le temo yo más Le temo muchísimo 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 Evidentemente Como esto es posjuego Y vamos a hacer un try Contra el boss Ya os lo digo ¿Vale? Porque como me sobraban unos minutillos Íbamos aquí por 33 minutos Y tal Pues yo decía Bueno pues Venga Vamos a hacer un try al boss A ver qué tal Aquí me cambio los anillos Tal Además dije Venga Como manda un frasco más Ahora estoy en 11 frascos Pues venga Me voy a arriesgar No me tomé ningún asco Eso sí Dije Mira No voy a arriesgarme Voy a ir sin asco A ver qué pasa Y aquí dije Bueno como tengo 34.000 almas Voy a gastar todas las que tengo Y ya sabéis cuál es mi filosofía En Dark Souls Nunca vayas cargado de almas Y menos contra un boss Porque es muy posible Que al final las pierdas Así que dije Bueno pues nada Voy a juntar todas las pocas que tengo Y voy a subir de nivel Aquí me voy a subir de nivel Y veo que me deja A ver cuánto ¿Cuánto me deja? A ver Uno Y uno Y no me deja el segundo Por 100 almas No me deja el segundo nivel Por 200 almas Más o menos Unas 200 almas Así que aquí digo No, no puede ser Yo no me puedo ir con 26.000 almas al boss Algo tengo que hacer 26.000 almas No me puedo ir al boss Y todo porque Por 200 no subo O sea Eso es horrible Así que me vine aquí a la bandedora Y le dije Vale Pues te voy a vender algún objeto Que no vaya a utilizar yo Y dije Mira Pues un perdigón de estos Porque si necesito 200 almas Pues con un perdigón de estos me vale Creo que al final le vendo un perdigón No sé cuál Me da igual la verdad Ah bueno Espera Musgos de estos de escarcha Se los vendo Me parece O no No, no se los vendo ¿Qué hice aquí? No me acuerdo Creo que le vendo un perdigón Me parece A ver A ver si me decido Creo que le doy el azul No El amarillo No El negro Vale Sí Le vendo un perdigón negro de esos Que hacen reducción de daño Pero vamos Tampoco Me da igual Yo eso no lo suelo usar nunca Y menos para la historia Para PvP todavía Pero para la historia Pues no Y me subo otro nivel a fuerza ¿Vale? Vamos a 32 de vida 30 de fuerza Está bien Está bastante bien Y resistencia y vigor 20 Aquí digo Bueno vale Pues Aquí me acuerdo de mi frasco Creo ¿No me acuerdo de mi frasco? Sí Sí que me acuerdo de mi frasco Voy a hablar otra vez con el herrero Para conseguir el frasco ¿Vale? Y nada Lo dicho El boss que viene Es Es duro Es de los durillos Ahora todos los bosses Van a ser duros Todos Ya todos los que quedan Ya son todos Sin compasión Aquí me parece que le doy El carbón de gigante Sí El carbón de ese gigante Sí Qué grande es Andre Me gusta un montón Ese personaje Vale Y aquí Creo que me voy a hablar Con Yuria otra vez A ver si me dice algo De lo de De lo de mi De lo de haberme casado Y eso Lo habéis leído ¿No? Lo habéis leído ¿No? Esta lo que quiere Es que en lugar De enlazar el fuego Lo que hagamos Sea arrancarlo O sea Ella considera Que el fuego Ya era una cosa De los dioses antiguos Y que como los dioses Ya no existen Pues que alguien Tiene que sustituirlos Y que ese alguien Soy yo Y que a tomar por saco Los dioses ya Y que el fuego Se suma en la miseria Y que llega la era De la oscuridad Y que se acabó Que llega la era De los no muertos Y que yo voy a ser El señor de los huecos Y que punto final Y que Ese es el destino Del mundo Y se acabó Que todo lo de antaño Que eran dioses y leyendas Que ya están todos muertos Así que se acabó Punto final Ese es el final alternativo Ya lo veremos Al final de la serie A ver qué pasa Bueno Ahora lo que nos ocupa Aldrich Ese es el boss Que viene ahora ¿Vale? Da igual Que os lo diga yo ahora O sea Los que no estuvierais Viendo la serie Un hombre no os dice nada Viene Un boss Que se llama Aldrich Uno de los cuatro Señores de la ceniza Este es uno de los cuatro ¿Vale? Es Aquí paso yo De los tíos estos Digo mira Ya se ha matado una vez Paso de matar los dos Así que tiro para adelante Me olvido de babosas De caballeros negros De diáconos De estos que tiran fuego Me olvido de todo el mundo Y directamente paso Intento rodar Para que no me den los golpes Me cubro un poquito Con las columnas Cuidado Ahí Bien Aquí he hecho a correr Y nos metemos en la niebla Bueno Aldrich el devoradioses Un mago ¿Vale? Ahora vais a ver Lo majo que es Nos tira bolitas Que nos persiguen Nos pega con la lanza Bien fuerte Mirad Lo que hace con el arco O sea No me digáis que no da asco Es asqueroso el tío Cuidado 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 Ush Dios Dale Aquí le castigamos Le metemos No sé si tres golpes O cuatro Toma Cuatro Vale Cuando hace eso Se mete debajo del suelo Y se teletransporta ¿Vale? Pero cuando hace eso También hace Un daño de área En el suelo Y ahora Cuando sale del suelo Nos tira una magia Durísima Tira tres seguidas Esos chorros de luz Con que nos comamos dos Nos mata Y nos tira tres seguidos Cuidado Ahora hace aquí una carga Con la lanza Es mejor alejarse ¿Vale? Porque Esos ataques con la lanza Están ralentizados Y como te pegue Te destroza Bueno Aquí le hemos quitado Ya más de la mitad De la vida Con lo cual Le entra en segunda fase Ahora está como Envuelto en juego Y mirad lo que hace Con el arco Vais a flipar en colores Aquí tenemos que empezar A correr ¿Vale? Porque ahora las flechas En lugar de cubrir Un área Nos persiguen Ya lo veis Como no Vayamos corriendo Nos mata directamente Ya está Aquí yo intento pegarle Y cometo un grave error Y nos mata El problema de este boss Aparte de Toda la magia que tira Las flechas ¿Vale? Mucha gente muere Sobre todo las primeras veces Con las flechas La primera fase Las flechas las tira En una especie Como de cono ¿Vale? En un cono Que cubre un gran área Entonces nada Rodáis hacia uno de los lados Y ese cono de flechas Nos da Tenéis que estar un poco despiertos Y no dormiros ¿Vale? Porque si no Os dan las flechas Y os revienta Las magias esas Las bolitas Que esas que tira Que os persiguen No buscan realmente Hacer un daño Grave Lo que buscan realmente es Desgastaros Hacer que Al cabo del combate Hayáis perdido Dos, tres frascos Solamente en curaros El daño de esas bolitas Lo que hace Lo que La intención De esas bolitas De magia Es que tú al final Gastes dos, tres frascos Solamente en el daño Residual Que te va haciendo eso Poco a poco ¿Vale? Ataques a evitar Los ataques de la lanza Van súper Relentizados ¿Vale? Súper Relentizados Como van tan Relentizados Es muy fácil Que os comáis los golpes Y luego El ataque más peligroso Que tienen Son esos Esos disparos luminosos Que pega Después de teletransportarse Que pega dos seguidos O tres seguidos Con que os comáis Dos seguidos Morís Y él os tira tres Así que Nada más pistachos Este ha sido el episodio de hoy Ha sido un episodio muy bueno La verdad Lo que pasa es que Bueno Me ha dado este problema Con la capturadora Lo siento Lo siento en el alma De verdad A mí me duele Mil veces más que a vosotros Cuando me da este error Así que Ya os podéis imaginar Como estoy Estoy desesperado Estoy desesperado Con la del capturador Este Y creo que la voy a Meter en un cajón Y me voy a olvidar de ella Y voy a comprar una nueva Porque me tiene Harto O sea es que me tiene Harto Harto Hartísimo Nada más De todas maneras Siempre que pasen Errores de estos A no ser que me destroce El vídeo totalmente Como me ha pasado Con uno de Bioshock ¿Vale? Con uno de Bioshock Me lo ha destrozado totalmente Me parece que es el Bioshock Número 18 Ese me lo ha roto Totalmente La capturadora O sea Ese no tiene salvación Así que no me queda Marromedio Lo siento pistachos No vais a poder ver El Bioshock 18 Pasaremos directamente Al 19 Y en el 19 Os contaré un poquito Lo que ha pasado en el 18 Lo siento Lo siento en el alma Pero es que me ha destrozado El vídeo No hay por donde cogerlo Me lo ha destrozado Así que nada En breve Tendremos capturadora nueva Y espero Espero Que no dejen de pasar Estos errores Así que nada más Lo digo siempre Pronto tendremos Nuevos estrenos ¿Vale? Tendremos el Cuphead Ya el 29 de septiembre Ya queda poquito Y tendremos El Assassin's Creed Origins Y tendremos También el Sombras de Guerra Así que nada más No os lo perdáis Los disfrutaremos Y por supuesto Con la capturadora nueva Para asegurarnos De que no haya Estos problemas Así que Poco más En fin Vamos a ir dejándolo Ya por aquí Ha sido un buen episodio Para pistachos En el próximo episodio Vamos a darle cañita A Aldrich El de Boradioses A ver que tal se nos da Y a ver si no nos mata Muchas veces Y la verdad es que Tengo ganas de ver Cuánta vida tengo Con el Ascua Con el Ascua puesta Porque Ya sabéis Que nos la quitó ¿Quién nos la quitó? Los lagartos eléctricos Sí Nos mataron los lagartos eléctricos Y desde entonces Vamos sin Ascua Y cuando comprobé La poca vida que tenía Sin el Ascua Dije jode Y entonces metí Un montón de puntos Así que ahora Con el Ascua Deberíamos tener Bastante 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 más vida Nada más pistachos Vamos a ir dejándolo por aquí Si os gusta mi contenido Pues ya sabéis Suscribiros Darle al like Sígueme por las redes sociales Y si os gusta de verdad Y me haréis un enorme favor Si compartierais mi contenido Por las redes sociales Nada más Pistachos se despide de vosotros Y nos vamos a ver En el próximo episodio De Dark Souls 3 Nada más pistachos Un saludo Chao